¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como se nota que estamos en agosto y que hay poca gente trabajando en Magic Arena porque otra vez, muy seguidito, volvemos a tener de Magic de mitad de semana Momir. Yo encantado, ya lo sabéis, porque es uno de mis formatos favoritos, de los más divertidos que hay. No podría estar todo el día jugando esto porque la verdad es que es una cosa engéndrica total, no tiene ningún sentido. Pero para jugarte unas partiditas sueltas una vez cada cierto tiempo está genial. Por si no recordáis lo que es Momir, comienzas con este avatar de Momir, este emblema mejor dicho, con el cual cada turno, una vez por turno, puedes pagar X, descartar una carta de tu mano y crear una ficha de una carta, de una copia de una carta, al azar, ¿vale? De criatura, de valor X, ¿de acuerdo? Una cosa que solamente pues activa la velocidad de conjuro y una vez por turno. La cuestión es que las criaturas que meten son aleatorias. Normalmente Momir se debería jugar con todas las criaturas que existen en Magic, pero lógicamente en Magic Arena no están todas las cartas que existen en Magic y además hacen una pequeña selección. Entonces cada vez que jugamos es una experiencia nueva porque cambian la selección de criaturas que pueden aparecer. Además, Momir original se juega únicamente con un mazo de 60 cartas, todas ellas tierras básicas, 12 de cada tipo de tierra básica. Sin embargo, en las últimas ocasiones, en lugar de solo tierras básicas, se están metiendo cartas que puedes jugar. Bueno, además nos van a dar una cantidad de maná, 5 manás, uno de cada color, para cada turno para que podamos gastar en habilidades o en lo que sea. Bueno, entonces, vamos a darle a comenzar, vamos a ver un poco este Momir qué es lo que nos trae. Lo que os digo siempre, yo os recomiendo no jugar nada antes del turno 3 porque si empiezas a jugar desde el primer turno criatura de coste 1, criatura de coste 2, criatura de coste 3, te vas a quedar sin cartas en mano muy rápido y al final no vas a poder llegar a jugar a las más importantes que son de coste 7, 8 o incluso 9. Vamos a intentar llegar a coste 9 a ver qué criaturas de coste 9 han dejado en este Momir porque ya digo que siempre es... Mira, en este caso han dejado el Momir clásico, el Momir básico, el Momir con solamente tierras básicas. Hay 12 tierras de cada tipo y yo lo que recomiendo es tener lo de los 5 colores, me lo he inventado. No te dan 5 manas cada turno, eso es de otro formato distinto. Otro formato de estos raros inventados. Bueno, el caso, volviendo al tema. Yo lo que recomiendo es tener al menos un color de cada uno en juego porque a veces te sale una criatura que tiene una habilidad activada que requiere costes de mana. Vale, el rival empieza en el coste 2, lo cual es muy pronto. Adivina 2 no es una habilidad muy buena porque, claro, solamente tierras básicas en el mazo, así que no vas a cambiar mucho. Yo voy a esperarme en el turno 3. ¿Por qué? Porque en el turno 3 es muy fácil que te salga un 3-3 y su 2-1 dejará de valer absolutamente para nada. Me voy a comer un par de embestidas de su 2-1 y de la criatura de coste 3 que le vaya a poner. Lógicamente ha salido él y va a ir un poquito por delante, pero a largo plazo mis criaturas van a prevalecer. Hombre, también puedes tener muy mala suerte pagar 3 de mana y que te salga un 1-1. Puede ocurrir, ¿no? Con alguna... Mira, uh, pues le han salido buenas cartas al rival, realmente. O sea, una buena criatura, como es el espanto de la amargura. Le pongo el cursor encima por si no os acordáis de lo que hacía exactamente. Y vamos a tener que empezar ya, ahora ya sí que sí, porque nos está metiendo bastante presión aquí ya el rival. Voy a descartarme la montaña porque ya tenemos una montaña en juego. Y a ver si nos sale un 4-4, estaría genial. No, pues un 2-2 que daña primero. Cuidado, GoShintai. Al comienzo de tu paso final puedes pagar uno y si lo haces, haces X con tu línea o jugador o planeswalker. Objetivo donde X es la cantidad de altares que controlas. Bueno, me vale porque es un 2-2. Daña primero de modo que a su 2-1 ya lo podemos bloquear fácilmente. Bueno, en el 3-2 también, claro, lógicamente. Así que, bueno, pues fijaos en lo que os decía. El rival ha gastado criatura de coste 2, de coste 3. Y yo, con la primera de coste 3, ya he frenado todas las criaturas que tiene en juego. Ojo, un 4-3. No está mal, no está mal. Vamos a por nuestro coste 4 a ver qué sale. Y diréis, vale, pero este juego, este modo de juego de Magic es muy random. O sea, es decir, depende poco de la habilidad de cada jugador, efectivamente. Por eso tampoco es un modo de juego al que puedes estar jugando de forma constante. Ojo, cuando entra en juego le pone hasta otras dos criaturas objetivo. Un contador más uno más uno se hubiera dado una a ellas. No vamos a atacar, vamos a quedarnos un poquito bloqueando. Porque yo creo que al final en esta partida a largo plazo, cuando fijaos a él le quedan 3 cartas a semana y a mi 5. Yo me puedo llegar a jugar criaturas de coste 8 o 9 y al final van a ser muy determinantes. Acabo de sacrificar el token solamente para adivinar uno. Cuando solo hay tierras básicas en el mazo no tiene mucho sentido. Y ahora mismo pues estamos bastante bien posicionados. Por cierto, esto es un 2-3 vínculo vital, pero como podéis ver, las criaturas pequeñas enseguida quedan totalmente obsoletas. No sirven para nada. Aquí me sirve un 2-3 o va a él un 2-1 si hay ya un 4-3 en mesa o un 3-3 daña primero. Ojo, 4-4 vuela con las criaturas de atacantes con la habilidad de volar. Tiene más uno, más uno. Siempre que ataque en 3 cartas con la habilidad de volar. Cada jugador gana el control de pronto que me sale a la tierra. ¡Wow! Venga ya, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Me puedo ganar la partida solo con eso, ¿eh? Vamos a ver si nos sale algo bueno. Coste 5. Vamos a ver. ¡Oh! Hemos tenido mucha suerte. Un 4-5 vuela cuando él tiene un 4-4 vuela. ¡Qué suerte! A ver qué hace esto. Siempre que un jugador lance un hechizo instantáneo de conjuro. Aquí no hay instantáneos ni conjuros, así que no va a ocurrir. Que se lo haga objetivo al dragón a las de espejos y jugar copias hechizo, bla, 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 bla. Vale, vale. Hemos tenido suerte porque nos ha salido un 4-5 vuela que frena completamente a su 4-4 vuela. Bueno, a ver, puede pagar 3 y darle más 1, más 1. Eso es cierto, ¿eh? Es decir, él debería atacar con su 4-4 antes. 4-6. Kraken tolariano. Siempre que le ves una carta puedes pagar 1 y cuando lo hagas puedes girar o enderezar la creatura objetivo. Bueno, no está mal esa. Vale. Nos falta todavía un color, ¿vale? Él no nos ha salido, así que ¿qué le vamos a hacer? Vamos a jugar una isla de estas. Por cierto, las tierras que nos han dado en este momir son tierras básicas nevadas, lo cual tampoco va a ser muy relevante. A ver de coste 6 qué es lo que nos sale. Yo creo que podríamos empezar a atacar. No hemos pagado ningún tipo de coste color por la carta, porque lo que hemos activado es la habilidad de momir, ¿vale? Y tenemos un 5-4. Ojo al 4-6 este. Yo creo... A él debería haber atacado, ¿vale? Primero. Y si yo le hubiese bloqueado, haber activado la habilidad. Me habría matado al dragón, aunque no habría podido activar su habilidad de momir de ese turno. Yo creo que tal y como están las cosas, no nos conviene ponernos a atacar muy a lo loco, ¿eh? Al final vamos a ganar la partida por una simple razón. Y es que, como veis, me quedan 3 cartas en mano, a él le quedan 2. Vamos a poder llegar a coste 8 o 9. Y él no. Esa es la clave, ¿no? Pensad que todos los turnos gastas 2 cartas. La tierra que juegas. ¿Nos va a girar el dragón? Tendríamos que haber atacado entonces con el dragón. No pensé que fuese a gastar mana en girarme el dragón. Tendríamos que haber atacado. Porque hace que ahora su siguiente coste sea un coste 6, lo que vaya a poder jugar. O sea, este mana, todo el mana es muy relevante en momir, ¿vale? Juega un coste 6 y le sale un... Cuando entra en juego, cuenta la cantidad de contadores más o menos. Las que traen contra tus oponentes con fuerza menor o igual a esa cantidad. No pueden bloquear ese turno, ¿vale? No tiene ningún contador más 1 o más 1, así que no afecta. Pero es un pedazo de 6-6. Vamos a ver si nos ataca con el 4-4 volador. El volador efectivamente ataca con el 4-4 volador, lo cual lo pone un poquito por delante. Ah, y el 4-6 también. Nos viene bien que ataque con el 4-6 porque yo ya lo voy a hacer doble block. Y vamos a matar ese 4-6. Y además voy a ganar dos viditas con la acolita. Es un ataque mediocre, no es muy bueno. Además, esto tiene una habilidad muy buena y está dejando morir el Kraken, ¿vale? O sea, sobre todo eso es lo más relevante. Está dejando morir el Kraken, que tiene una habilidad muy buena de girarme criaturas. Así que ya el volador no me lo va a volver a girar. Vale, hemos ganado dos viditas gracias a la acolita. Y aquí viene ya... Aquí ya es donde nos empezamos a reír. 4-3-7. Vamos a ver. 4-3-7. Me descarto otra llanura. Y pum, por favor, deme una buena carta. Deme una buena carta. Deme una buena criatura. No me des un 3-3-7, por favor, que los hay. Vale, un 6-5 con... Cuando entra en juego hace un punto de daño al oponente objetivo por cada criatura en tu cementerio. ¡Oh, qué malo! Bueno, podemos intercambiarlo por sus 6-6. Pero no deberíamos atacar porque todavía no vamos por delante, ¿vale? No deberíamos atacar porque no vamos por delante. Me sobran todavía dos tierras. O sea, podemos hacer tierra y descartar. Y tierra y descartar. Vamos a llegar al coste 9. Ahora bien, ya vamos con el coste 8. Está la partida un poquito estancada, un poquito igualada. Va a depender mucho de la suerte. A partir de aquí... Bueno, tiene coste 7 él. Vale, se va a quedar en el 7. Pero nosotros sí vamos a llegar a 8 y a 9. Vale, por fin el rival se ha dado cuenta de que puede activar la habilidad de Ineath. La fuerza del vendaval. De acuerdo, que es lo que tendría que haber hecho ya hace un par de turnos. Vale, se ha dado cuenta. Yo he contado con que no se diese cuenta. Así que nos tenemos que comer el ataque y empezar a atacar, supongo. Y confiar en nuestro 2-3 vínculo vital para que nos dé alguna vidilla extra. Vale, a continuación descarta. Y le sale... ¡Wow! 4-4 vuela. Que cuando entra en juego, da menos 3-3 a una que otro objetivo. ¡Wow! Ah, qué buena. Aquí ha cometido otra vez un fallo porque es más importante la que tiene vínculo vital que el altar. El altar no iba a hacer mucho. No se ha matado el altar. Así que bueno. Venga, va, por favor. Por cierto, otra cosa. Haced esto siempre antes de atacar. Porque hay criaturas que entran con prisa y pueden atacar el turno en que entran en el juego. Venga, va. Dame un buen coste 8. ¡Uf! Abacin. Vuela, viquilancia indestructible. Los otros permanentes que no las tienen la habilidad de indestructible. Vale. Por tanto, yo creo que nos podemos poner a atacar. Y él no va a atacar, ¿vale? No puede atacar contra este 8-8 porque bloqueamos a cualquiera de sus dos voladoras. Además tenemos este otro con vínculo vital para bloquear. Mis criaturas son indestructibles. Me da todo igual. Así que bueno. No está mal. Coste 8, Abacin. Ya sabéis que en el coste 8 está Abacin. Así que intentad jugar vuestra partida de Momir buscando Abacin, que seguramente sea una de las mejores cartas que os pueda salir. Y aún así nos llega el coste 9. Todos tus otros permanentes, incluidas las tierras, se hacen indestructibles. Vale. Pues esta partida parece que la vamos a ganar, como digo. Y si la ganamos, pues va a ser un poquito, pues por suerte, ¿no? Además tiene vigilancia. O sea, podemos atacar y bloquear. Aquí el rival ha desconectado. Ha dicho adiós, ¿eh? Hasta luego. Que aquí ya no podemos hacer nada más. Obviamente no me voy a rendir solamente porque el rival haya desconectado. A ver si le corre rápidamente el reloj. Uf. Pues ha habido un momento que me he visto... Ah, no, no. Sigue jugando, sigue jugando. Ha habido un momento que me he visto bastante preocupado, ¿eh? Por la situación de la partida. Vamos a ver que hay criatura de coste 9 ahí en este formato. A ver si el rival no se rinde todavía. Jugado fatal, ¿vale? O sea, ha tenido... Uy, por cierto, ya tiene dos criaturas voladoras. Ahora que lo pienso. Si llega a 3, gana el control de un permanente. A 3 voladoras. Menos mal que solo tiene 2. Ojo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Ahora juega un bicho con volar y prisa. Vale, prisa, ¿eh? Te cuestan una... Ah, es el Balrog. Anda. No puede ser bloqueado excepto criaturas legendarias cuando el Balrog muera. Destruye el artefacto o criatura objetivo que controla un oponente. No me interesa que el Balrog muera. Menos mal que son indestructibles mis criaturas. O sea, el rival ya no puede pasar, básicamente. Y... A ver, ojo, ¿nos mata? No nos mata, ¿verdad? Es que, ojo, que tiene 6 atacantes. Y nosotros solamente tenemos 3 bloqueadores. No tiene 7 atacantes, incluido el Balrog. Al cual habrá que matar, supongo. Da igual, porque como todas mis criaturas son indestructibles, él no puede matarme nada, ¿vale? O sea, el Balrog muere, intenta destruir un permanente, falla. Artefacto o criatura, mejor dicho. Y... Y ni siquiera ataca. Vale, pues vamos a por el coste 9. A ver qué es lo que nos sale. Ahí está. A ver qué criaturas de coste 9 hay. Suele haber varias de coste 9. E incluso si hay más, también... ¡Guau! Indestructible vuela. Las criaturas no pueden atacar. ¡Oh, ya no pueden ni atacarnos el oponente! Entonces, yo creo que podemos atacar con todo, ¿verdad? Estaba yo pensando, vamos a ver. ¿Existe alguna remota posibilidad de que el rival pueda hacer algo contra esto? Yo creo que no. Vale, entonces, si sale el oponente y empecéis a jugar criatura en el tercer turno, podéis llegar a la criatura de coste 9. Si sales tú, como tienes una carta menos en mano, tienes que empezar a jugar criaturas en el coste 4. Lo cual no es ninguna locura, no es ninguna temeridad. Bueno, pues la primera partida al final nos la hemos llevado. Nos han salido dos pedazos de pinos tremendos con los que ha sido muy fácil ganar. Aquí están mis 20 gemitas porque tengo casi todas las cartas de Magic Arena. Casi todas las raras y míticas tengo de ellas 4 copias. Excepto, bueno, ya de alguna colección rara de esas de alquimia o, por ejemplo, de los anillos o cosas de ese estilo. Que como no son legales en estándar, pues no tengo las cartas. Pero del resto de colecciones, las que son o han sido legales en estándar, tengo prácticamente el 4x de todas las raras y míticas. Por supuesto también de las comunes y de las poco comunes. Así que normalmente cuando me dan carta aleatoria de premio, pues suelen ser gemas. Porque ya las tengo todas. Venga, a ver, vuelve a salir el oponente. Como veis, al final para él fue un error empezar en el turno 2. Ha cometido muchos errores, ¿vale? El rival. Así que bueno, que os sirva la partida para ver un poco qué cosas no hacer. Empezar en el turno 2 no suele ser buena idea porque las criaturas de coste 2 van a quedar obsoletas muy pronto. Incluso las de coste 3 quedan obsoletas muy pronto. Pero como llegas a, si sale el rival, llegas a poder jugar las de coste 9. No sé si habrá que de coste 10 y no lo voy a intentar averiguar. Yo lo que recomiendo es empezar en el coste 3, aunque posiblemente la criatura de coste 3 no valga para nada. Pero al menos para tener algo de presencia en mesa antes, ¿no? A ver si te sale una voladora, aunque sea un 2-2 vuela, pues si el rival no tiene voladoras, pues ya empiezas a atacar todos los turnos. O a veces salen cosas buenas, ¿no? Vale. Creo que el oponente ha perdido el turno. Así que es como si saliésemos nosotros. Vamos a ver si está jugando o no está jugando. Creo que el rival no está. ¡Ay, qué mala suerte, qué pena! Bueno, pues si el rival no está, que Magic Arena lo eche de la partida, le dé la derrota automáticamente lo antes posible y jugamos una partida. ¡Ah, pues sí que está! ¿A qué jugáis? Turno 3, ¿vale? Hay que empezar en el turno 3 si sale el rival. Ah, venga, a coste 1. 1-2, me muele 2 cartas, que claro, son 2 tierras básicas, y adivina 2, que son 2 tierras básicas, así que adivinar no sirve de mucho en ese caso, ¿no? Vale. Lo que os dije antes, no vamos a empezar en el turno 2, vamos a empezar en el turno 3 porque la primera criatura de coste 3 que juguemos va a dejar esto totalmente inútil, ¿no? O sea, el rival creo que ha perdido, creo que sí, ¿no? Es lo que ha pasado, ha perdido el primer turno, y además en el segundo turno ya ha gastado su primera baza. También es cierto que ha robado una carta extra, pero aún así ha empezado pronto. Tenemos en mano, un poco raro, 4 montañas y 3 pantanos teníamos, es muy raro, ¿no? Que salgan tantas, como os digo, a ver, intenta tener siempre una de cada color porque hay criaturas con costes de activación de habilidades, y a lo mejor te piden algún maná color o entonces está bien tener un poco de cada. Mira, 2-2 vuela por 2, ojo. No me preocupa mucho todavía, pero tampoco me deja tranquilo, ¿eh? Que tan pronto nos haya metido un 2-2 vuela y nosotros, ¿qué ponemos aquí? Un 2-2. Vale, podemos remover contadores para buscar tierras básicas y ponerlas en juego giradas, ojo. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque te permite jugar un turno antes las criaturas grandes. Lo que no sé si merece la pena, sería un poco hacerlo en el cuarto o quinto turno, o sea, gastar 3 en una carta de la mano, o podemos activar la habilidad dos veces. Uf, podemos sacrificar el cuarto turno. Otro 2-1 vuela, no me lo puedo creer. Uf, las voladoras nos van a meter mucha presión, ¿eh? Me preocupan mucho las voladoras, pero hemos visto que en el coste 6, 7, 8 hay muchas voladoras. Entonces, quizás... Bueno, yo creo que hay que hacer el Fertílido, ¿eh? Yo creo que vamos a bloquear con el Fertílido a su aprendiz... Bueno, me voy a quedar bloqueando, es lo que quiero decir, para que no ataque con el aprendiz de sobrepasada, y al final de su turno voy a activar dos veces la habilidad del Fertílido. Ah, pero no tenemos boss, que no podemos activar su habilidad, me acabo de dar cuenta. Lo que decía de las tierras básicas, que habíamos tenido muy mala suerte robando. Ah, es verdad, pues nada, pues es lo que hay. ¿Qué está haciendo el oponente? O sea, yo estoy aquí dándole mil vueltas a mil posibilidades, y el oponente no está ni jugando. Vale, una llanura, por cierto, que no le hemos robado ni un boss, que... Uf, la verdad es que es mala suerte el no poder activar la habilidad del Fertílido. Ah, activo dos veces. Es que hay algún formato de estos, de Magic Arena entre semana, en el cual te dan cinco manas básicos para activar... ¡Oh, oh, oh, oh! Dos, tres, vuela. Me parto, no voy a atacar. Dos, tres, vuela. Gana vigilancia y vínculo vital, además, pagando dos. No voy a pagar dos, porque os recomiendo pagar el mana siempre para jugar la criatura más grande posible. Pues ya está. Ya no puede pasar con sus dos unos voladores o sus dos doses voladores, gracias a esto. Ya está. Entonces, como os veis, costes uno, dos e incluso hasta coste tres no valen para nada. Por eso hay que intentar empezar lo más tarde posible. Bueno, lo más tarde posible. Si sales, en el cuarto turno. Si no sales, en el tercer turno. Uno, cuatro, toque mortal. Tal. Puede jugar las cartas del top. Es decir, puede jugar una tierra... Esto es muy bueno para él, claro. Porque puede jugar la tierra básica del top y no tiene que gastarla de la mano. Siempre que juegas una carta desde el exilio, creas una ficha de tesoro. Esto no va a jugar cartas desde el exilio en principio, pero esto es muy bueno. Buah. Próspero, unido al Grimorio. Esta carta nos puede ganar ella sola. Lo que pasa es que el rival está jugando tan mal y tan lento que no parece que vaya a tener muchas opciones tampoco. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que pasa es que es un uno, cuatro, toque mortal. O sea, nos va a frenar bastante. Y nosotros seguimos sin bosque. Ay, ay, ay. Ya tenemos que jugar nuestra segunda tierra básica repetida. Vale. Decide atacar. No sé por qué. Suicida una de sus voladoras. Vamos con el coste 5. Me descarto una isla, por ejemplo. Y nos sale un 4-4 con incursión. Cuando entra en juego, si atacaste este turno, el oponente objetivo sacrifica un permanente. Vaya hombre. Si lo llevas a ver, habría atacado antes. Y no vamos a atacar. Nos quedamos bloqueando a su voladora. Dado que parece que nuestro rival es un bot. El rival es un bot. Está jugando como si fuese un bot. Como si no se decidiese. O estuviese con problemas de lag o algo por el estilo. Este bicho es buenísimo. Porque le permite, como veis, jugar la tierra. Es como robar una carta extra por turno. Es brutal. Luego, afortunadamente, solamente es un 1-4 por 4. Y el rival está jugando muy mal y muy raro. Pero podría ganar la partida solo por la ventaja que le provee esta carta. Me pregunto si habrá criatura de coste 10. Podría ser que lo hubiese. Perdóname. Lo que no voy a hacer es probarlo. O sea, no voy a probar si hay criatura de coste 10. Porque si no la hay, gasto 10 de mana y una carta de la mano en nada. ¿Vale? Ah, y además que la ficha de tesoro no puede ser. Claro, claro, claro. No pensé que la carta que exilia también contaba para poner ficha de tesoro. Lógicamente, ¿no? Lo pone en su propio texto. O sea, era obvio. ¡Buah! Entonces tiene 6 de maná. ¡Buah! Es la mejor carta posible de Momir, el próspero este. Un ídolo grimorio. Nos va a ganar solamente por esta carta. Vale, afortunadamente no gasta 6 de maná. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Pero qué burrada! Ahora le sale Golos. Golos es un acelerador. Le da otra tierra adicional. O sea, va una tierra por delante gracias al Golos y ficha de tesoro cada turno extra. Vamos a ver si ataca con el 1-4 toque mortal porque hay que bloquearlo sí o sí porque es la carta que nos está ganando la partida. Por favor, ataca. Por favor, ataca con él. Ya el turno anterior suicidó una de las voladoras. A ver si este turno... No. No vamos a poder ganar esta partida. Ya os voy adelantando que va a ser imposible por muy malo que sea el rival y por muy mal que esté haciendo las cosas. 5-7 vigilancia. No tenemos bosques. Y podríamos atacar... Voy a atacar para que él ataque también con su voladora y se quite un poco de en medio. Y ya sé que a la carrera de vida se la va ganando él de momento, pero tenemos vínculo vital en el Pegaso. Así que bueno, ¿qué hace esto? Siempre que el guarda de los bosques sea objetivo de un hechizo habilidad que controla un oponente, puedes robar dos cartas. No creo que el oponente vaya a hacerle mucho objetivo al guarda de los bosques. Siguiente turno ya atacamos con el guarda de los bosques. Si me bloquea con próspero, me vale. Me vale el intercambio, ¿vale? Y si me bloquea con golos, pues no pasa nada. Son 5-7. Pero es más que nada por intentar bajar un poco su total de vidas. Si me veo muy, muy apurado, puedo activar la habilidad del Pegaso en algún turno. Esto es una locura, ¿eh? 3-4-7-2-9. Él ya tiene 9 de manas si quiere. El turno anterior no lo gastó. A lo mejor buscando ya el coste 9 nos va a ganar con el... Oh, qué buena es ese próspero. A ver, también puedo hacer yo llegar ahora al coste 8 o coste 9 y que me salgan un par de criaturas buenísimas. Es cierto, ¿no? Ah, pero tiene que ganar él siempre, siempre, siempre. Siempre porque va muchos turnos por delante de nosotros. Vale, aquí ya ha gastado 9. A ver qué burrada le sale de coste 9. La cama, la hecatón de primigenia. 9-9, vigilancia, alcance, arrolla. Además, cuando la juegas... Bueno, cuando entro en juego, si la lanzaste, enderece todas las tierras, cosa que no ocurre en este caso. Puede pagar mana para hacer 3 daños a cualquier otro objetivo, pagar 3 para destruir artefactos o encantamientos o pagar 3 para ganar 3 vidas. Ridícula, ¿no? Y además tiene alcance, vigilancia, arrolla. O sea, ya la voladora, olvídate de ella. No hay forma de sobrepasar esto. Sobre todo porque él lo pone en juego dos turnos antes que nosotros. ¿Sabéis qué? Me voy a rendir. Me voy a rendir porque es imposible que ganemos esta partida, desgraciadamente. Y vamos a jugar una partida más rápidamente. A ver si salimos en esta partida. Y podemos ver un poco en práctica lo que os estaba diciendo de empezar en el cuarto turno. ¡Qué absurdo, eh! El próspero ese, posiblemente la mejor carta de coste 4. Me imagino que habrá una carta que es la óptima en cada coste. Y seguro que en el coste 4 es próspero. Seguro, seguro, seguro. Porque le da turbo acelerado. Si hubiésemos tenido mana verde, hubiésemos podido activar nuestra... ¡Oh, de través sale el rival! Tres partidas, tres veces sale el rival. ¡Ay, qué bonitas estas fundas! No las había visto. Vale, ahora sí tengo bosques, ¿eh? Vamos allá. El rival juega monorred. No, es broma, es broma. Juega Izzet. No, es broma, es broma. Vale, vamos a continuar con una islita por aquí. Volvemos a tener tres montañas en mano. Vamos a empezar en el coste 3. A ver en qué turno empieza el rival. Si empieza en el 3 o en el 4. Empieza en el 4. Vale, el rival ha echado las cuentas. Yo voy a empezar ya en el 3. Porque es suficiente para llegar al coste 9. Como hemos visto antes. ¡Uh, qué buena! Bueno, buena simétrica, ¿no? Porque a él también le beneficia. Él puede activar la habilidad de Momir con la piedra de poder. Y de hecho, lo va a aprovechar un turno antes que nosotros. Va a poder poner ya coste 5 un turno antes que nosotros. Qué buena no. Qué buena no es tan buena. No es tan buena. Coste 5, 3-3. Vuela. Siempre que... Uy, siempre que ataques se adentra en la mazmorra. Venga ya. Es buenísima. Veamos también al coste 5. A ver si es algo guapo. 4-2, robas una carta. No está mal del todo. Nos quedamos bloqueando. Adentrarse en la mazmorra. ¡Qué tiempos! Hay tres mazmorras distintas. Esto es de... The Forgotten Realms. Hay tres mazmorras distintas. ¿Cómo se ven las mazmorras? Así. Las tres mazmorras. Y un 6-6 arrolla. Siempre que no sea ficha. Puedo robar una carta. Vale. Podemos bloquear con nuestro 2-4. 6-6 arrolla. Tenemos que hacerle doble block. Ha elegido la mazmorra de la mina perdida de Fandelver. Adivina 1. Luego crea un token o ficha de tesoro. Que era la ficha de tesoro, por supuesto. Bueno, bloqueamos porque es gratis. Y tenemos que tener un poquito de suerte con el coste 6. Porque al rival le ha salido por 6. Un 6-6 arrolla. Y coste 6. Bueno, no está mal. Un Boring Clex. Un Boring Clex no está mal. Lo que pasa es que, a ver, posiblemente el rival bloquee. Voy a atacar y ya está. Y hacemos el intercambio. Él debería bloquear. Efectivamente bloquea. ¿Por qué? Porque el Boring Clex es muy peligroso. Quizás yo lo podría haber conservado, el Boring Clex vivo. Para evitar temas de contadores más uno más uno por su parte. Y para potenciar los posibles contadores más uno más uno míos. Pero como va él por delante en la partida. Gracias al 3-3 vuela. Era mejor hacerlo, quitarlo del medio lo antes posible. Crea ficha de tesoro. Con lo cual va a poder adelantar un turno en cuanto al mana. Dos turnos gracias a la piedra de poder que le hemos dado. Vale, a suerte hemos tenido, de verdad. Vamos a jugar toda la llanura más. Nos descartamos llanura. Ya llegamos al coste 7. Y que salga algo muy bueno, por favor. Vale, el Snorn. Madre mía. Hemos tenido un poquito de suerte. Pues te pego de 10. El Snorn es bastante fuerte. Por cierto, en el coste 7, él ha tenido muy mala suerte. Porque la erudita de las eras no hace, como habéis visto, no hacía absolutamente nada. Recuperaba, creo que son dos conjuros instantáneos de su cementerio. Como en este formato, no hay conjuros instantáneos. Lo malo, 2, 4, 7, 9. Llega él a coste 9, un turno antes que nosotros. El Snorn manda. La verdad es que el Snorn es muy buen coste 7. De los seguramente sea el mejor coste 7 que te pueda salir en este juego. Bueno, no lo sé porque no sé cuál es el listado. Vale, esto era un 7-5 que se ha quedado en un triste 5-3. Vuelve a atacar con la liada aplanar. Vuelve a profundizar en la mazmorra. Y menos 4, menos 0 hasta el próximo turno a una de mis criaturas. Y luego ya roba una carta extra. Vale. Vamos a jugar bosque. Llegamos a nuestro coste 3, 4, 7, 1, 8. Y descartamos bosque. Dame algo bueno de coste 8. Un 6-8. Bueno, 6-8 no. Realmente tiene más 2 más 2. O sea que es un 4-6. Y yo creo que vamos a volver a atacar, por supuesto. Porque es un ataque fuerte. Me da igual su voladora realmente. Vamos a atacar otra vez de 10. Se ve forzado aquí a hacer el intercambio, lógicamente. Y me podría haber quedado enderezado para bloquear a su voladora. Y que deje ya de adentrarse en la mazmorra todo el rato, ¿verdad? Pero bueno, como va a robar la carta sí o sí. Y el siguiente adivinar es adivinar. O sea, el siguiente adentrarse en la mazmorra es solamente adivinar uno. ¡Guau! Dragón del horno. Exilia todos los artefactos cuando entra en juego, ¿no? Si lo lanzaste desde tu mano. Exilia todos los artefactos de mi rodinera. Bueno, Dark Steel. De acero oscuro original. Vale, se vuelve a adentrar. Bueno, yo creo que la partida... La partida la teníamos ya, ¿vale? Le quedan 12 de vida. El Snorn. Uno de los mejores. Seguramente mejor coste 7. Habría que ver el listado. Moriría mucho que publicasen el listado de las cartas que componen el Momir. Pero no lo publican para que nos llevemos la sorpresa. Pero estaría guay saberlo. Que el día siguiente, después de que quiten el formato, lo pusís en el listado. De qué costes 8, 9, 10 puede haber. O incluso más. A lo mejor ponen el coste 16. Hay un par de costes 16 posibles, ¿no? Así que, bueno, nada más. Me lo paso genial siempre jugando Momir. Espero que vosotros también lo hayáis pasado genial. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!